Gislaine Dupont y Claude Berlón habían sido secuestrados la mañana del sábado en el norte de Mali. Cuatro individuos les obligaron a entrar en un coche todoterreno en el que desaparecieron a gran velocidad. Horas después, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores confirmaba la muerte de la periodista y el técnico de sonido. Estaban realizando un reportaje para Radio Francia Internacional y fueron secuestados tras acabar una entrevista con un líder del grupo separatista Touareg, Movimiento Nacional de Liberación de Asahuat. La directora ejecutiva de France Mediamond comenta Ante barbaridades así no podemos tener un guardaespaldas para cada periodista. Así que lo que nos planteamos es cómo dar voz a la gente sobre el terreno, que era nuestro objetivo. Ha sido un asesinato salvaje. ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Dejar de ir a determinados lugares? ¿Dejar de dar información? Los dos reporteros habían sido atrapados en la región septetrional de Kidal, cuna de la comunidad Touareg. Un helicóptero militar francés salió en busca del vehículo de los secuestradores y se sospecha que fueron asesinados casi inmediatamente. Sus cuerpos, acribuidos a balazos, fueron abandonados en una carretera a las afueras de la ciudad. Nadie de momento se ha responsabilizado de la acción. Su secuestro y ejecución se produce cuatro días después de la liberación de los cuatro empleados franceses secuestrados por Al-Qaeda en Níger. ¡Suscríbete al canal!